hola chicos cómo están el día de hoy les traigo un pequeño review de algunas cosas que me han llegado gracias a chs sports que me ha enviado algunos de sus productos para que los revisemos y están súper interesantes vale vamos a ver el día de hoy y los collarines los discos y ya está bueno chicos aquí tenemos una muestra de un disco de chs sports es el disco de 5 kilos viene en color blanco como van a ver en las imágenes también es un disco que está bastante bien en calibración cumple con el estándar la circunferencia interior se ajusta bastante a la manga de la barra lo cual es súper importante ya que con los otros discos con los jersey tuve ese principal problema que es que el disco baila en la barra no cae justito y eso provoca algunos problemas en el peso muerto sobre todo otro gran detalle que hace este disco mucho mejor que un jersey es la pintura y las letras ya me pasó que yo cuando compré la marca anterior lo jersey nunca nunca se me ocurrió en realidad preguntar por qué no lo pensé el material que estaba en todas las letras y es que en el jersey como van a ver las imágenes a continuación las letras están pegadas y son de madera en este disco tienes dos dos tipos de letras está bueno la letra de acá que son pintura y estas de acá que son parte del molde no sé si lo alcanzan a ver pero esto es parte del molde los 5 kilos es un detalle pero hace que el disco sea mucho más resistente no se va a salir nunca este 5 kilos en cambio en jersey ya se me han salido algunas letras al al chocar los discos con otro con otro material con la barra con otros o con los otros mismos discos cuando lo estoy almacenando lo otro es la pintura la pintura ha sido bastante resistente y el interior del disco es bastante amigable con la barra a diferencia del disco jersey que el interior es poroso y deterioro mucho la barra ya la ras pobre sacó el el revestimiento que trae la barra este disco en cambio no es así la pintura bastante bastante lisa así que no no provoco ningún problema a la barra por acá les tengo también una muestra de un el eco este es el único disco el eco que tengo que lo compré también hace poquito tiempo como pueden ver acá ahí está ipf apruebe como ven en las imágenes también cumple con el estándar de calibrado bastante bastante bien es un disco que la pintura no ha dado ningún problema hasta ahora las letras y los números son parte del molde la circunferencia como les hablaba también no baila el disco el interior del disco es muy muy liso lo cual no provoca ningún tipo de problema ni deteriora la barra es un disco claramente de una calidad muy 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 superior y vamos a hablar ahora de los collarines primero tenemos este collarín de acá yo creo que todo el mundo lo conoce algunas personas le tienen un poco de rencor a este collarín porque a veces es difícil de sacar este es un disco que como ven en las imágenes pesa alrededor de 170 gramos 170 180 gramos y cumple bastante bien su función por otro lado tenemos collarines de este tipo vale este que tengo acá es el collarín que venía con jersey es un collarín que está bastante bien en calibración cumple con el estándar pero el diseño tiene bastantes problemas el primero como pueden ver es liso muchas veces cuando estás apretando ya no puedes seguir dándole más vueltas sin embargo no está del todo apretado y es porque uno se resbala no tiene ningún tipo de muleteado para poder agarrar más firme esta parte de la circunferencia por otro lado esta es la palanquita aprieta el collarín con la barra no sé si se ve por acá ahí está el sistema es muy simple es un hilo que está ahí y esto se atornilla y aparece esa protuberancia que es parte de esta pieza que aprieta la barra lo cual lo hace un poco peligroso para la barra no porque hay un contacto directo de un metal poroso que puede ir desgastando la barra o hacerle algún detalle por otro lado tiene un problema en el diseño que si tú estás con el collarín ahí no sé si se alcanza a percibir pero choca la patita con el disco o sea si lo tienes a esta altura vas a tener que tenerlo siempre un poco abierto de lo contrario esto no va a poder seguir girando porque va a chocar con el disco y por acá tenemos el collarín de chs sports vale es un sistema muy parecido pero tiene ciertas ventajas que lo hacen un collarín con una realidad superior al anterior y es que tiene muleteado como pueden ver en esta zona es robozo por lo cual tú cuando estás apretando primero apretas acá cierto y luego te aseguras acá y esto se hace mucho más fácil puedes apretar con mucho más fuerza ejercer más presión porque tiene el muleteado tiene el nurling luego el sistema con el cual se aprieta en la barra como pueden ver esta zona de acá no es metal es una especie de goma cuando tuvo aprietas acá no sale esta misma pieza en contacto con la barra sino que ese anillo que es de un material mucho mucho más amigable se pone más pequeño y aprieta la barra pero no es el mismo metal el que está en contacto con la barra además de que esta manilla al ser más grande y con esta forma es mucho más fácil de apretar que la anterior como pueden ver esta manilla no importa dónde esté esta pieza siempre queda más atrás y aquí va a estar el disco nunca va a topar esta manilla con el disco a diferencia de la otra pieza que esta manilla quedaba a esta altura no además de eso cumple como pueden ver en las imágenes con el calibrado y con el estándar y hasta ahí con el review del día de hoy espero que les haya gustado que les sirva si es que quieren adquirir alguno de estos productos saben que pueden ir a la página de chs sports y adquirirlo directamente a través de la página también les quiero comentar que chs sports está trayendo unas barras de levantamiento que están bastante interesantes por las características que tienen y por el precio al cual van a estar a la venta así que pónganle ojo espero que les guste este contenido si les gusta recuerden darle like comentar entrenar comer y descansar y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau